¿Qué tal mis amigos? Nuevamente con ustedes, un abrazo para todos. Hoy quiero hablarles de los disjuntos, de los fallecidos. Nosotros estamos formados básicamente por cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona fallece, fallece es el cuerpo, primero que todo. El alma, que también es materia, pero con una materia más útil, como les dije, se le compone del cuerpo vital, del aura, de esa personalidad, pero después de que el cuerpo físico muere, el alma queda con más o menos unos 20 años de vida más. También se desintegra, pero tiene otros más o menos unos 20 años de vida. El espíritu si no muere nunca, el espíritu es eterno, es infinito y es divino, como les he dicho. Entonces, cuando la persona fallece, pues lo llevamos al cementerio, lo enterramos o lo cremamos y le tiramos las ceñizas al mar. Generalmente eso es lo que se hace. Pero entonces, cuando esa persona fallece y el cuerpo queda, usted va y lo entierra, usted va al cementerio y lo entierra, cuando usted vuelve a la casa, ya el alma de esa persona está ahí en la casa otra vez, ya ha regresado. Porque es que el alma sigue viviendo todas esas experiencias que estaba viviendo. O sea, el alma de casa sigue en la cocina, cocinando. El padre de familia, si el chofer sigue manejando su carro, si es albañil sigue en su construcción, en fin, de acuerdo al trabajo que tenga. Pero esa alma que regresa a la casa queda en un estado de estupor, porque va a abrazar a su hijo y no pasa nada. Va a abrazar a su esposa y no pasa nada. Cualquier cosa que él haga, pues es indiferente para las personas que están vivas, porque esa alma sigue escuchando, sigue viendo, sigue sintiendo, pero físicamente no puede tocar a la persona. Aunque hay algunas almas que tienen mucha fuerza y mueven objetos, bajan el baño, apagan una vela, cierran una puerta, pero son pocos los casos que hay, pero sí los hay también. Pero entonces esa alma vuelve otra vez a la casa y hay muchas personas que escuchan, que dan pasos, hay personas que escuchan y ven cosas que son fenómenos generados, fenómenos paranormales generados por esas almas que todavía están allí. Hay algunos ejercicios que nosotros podemos hacer para ayudar a liberar a esas almas para que no sigan divagando tanto, porque ya están dormidas y no saben que están muertas, entonces siguen allí haciendo las cosas cotidianas que hacían cuando estaban vivos. Pero entonces el cuerpo físico ya fue el que quedó allá en el cementerio, el alma es la que está allí. Entonces muchas personas tienen la costumbre de seguirle rezando a los disjuntos, de visitarlos al cementerio, de hacerles misa cada ocho días o cada año, de llevarles flores, de hablar, incluso van al cementerio y les golpean la tumba y les dicen, mira aquí estoy, culano de tal, vine a visitarte, vine, en fin. Otras personas las esclavizan a esos disjuntos, los ponen a trabajar. Entonces por ejemplo la hija del papá que es fallecido le dice, papá yo voy a salir, cuídeme la casa, cuídeme el carro, ayúdeme a conseguir un dinero que necesito para pagar los servicios, para pagar unas deudas que tengo. Le piden favores a los disjuntos, están esclavizando a los disjuntos, eso no se debe hacer. Les digo para que los que hagan eso lo dejen de hacer o para que ustedes aprendan que eso no se debe hacer, porque eso más adelante le pasa la cuenta de cobro. Incluso hay gente que trabaja con las ánimas del purgatorio, gente que cree en las ánimas, o sea ponen a esas almas fallecidas a trabajar, a que les averigüen cosas, a que les ayuden a ganar loterías, chances, a que les ayuden a hacer muchas cosas y eso no se debe hacer. A los disjuntos hay que dejarlos quietos, a los disjuntos hay que liberarlos, ayudarlos a liberar, pero hay que dejarlos quietos. A ellos no hay que hacer cosas, ponerlos a hacer cosas para que se apeguen más a este plano físico, porque ya el disjunto ya, es porque su cuerpo ya, ya su espíritu ya terminó, cumplió un ciclo, entonces su cuerpo ya está en la tierra a donde pertenece y el alma divaga un tiempo, pero el alma también vuelve a la tierra porque es de un material, como les dije, que es más sutil, pero que también es materia, es materia y es mortal. Entonces, a ese disjunto no le estemos pidiendo favores, no le estemos esclavizando, no lo pongamos a hacer trabajos, a los disjuntos dejémoslos tranquilos. Incluso cuando un ser querido de uno se va a morir, que está enfermo, está postrado, muchos hijos empiezan a pedirle a Dios que no se lleven, que no se vayan, no, no, no se vayan, no me dejen. Eso es malo también, porque si ya la persona está en un estado moribundo, por ejemplo, ¿para qué nosotros nos vamos a poner a pegarlo más, a encadenarlo más a esta tierra? No, dejemos lo que él vaya y cumpla la misión que tiene que cumplir, entonces no lo esclavicemos, no lo pongamos a trabajar. Hay personas que acostumbran a eso, a trabajar con las ánimas, a tomar, están tomando un trago de licor, entonces destapan la botella y dicen, este es para las ánimas, no hagan eso, a los dijuntos dejémoslos tranquilos. Yo hace un año, mi padre falleció, él estaba enfermo ya, y nosotros estuvimos allá todos los hijos, pero ya somos conscientes de esto, nosotros sabíamos que él iba a cumplir ya su ciclo, que ya había cumplido su ciclo, entonces por lo tanto nosotros con toda armonía, con todo amor, le perdonamos, le pedimos perdón, hicimos lo que teníamos que hacer para liberarlo, y él se va tranquilo y descansa en paz tranquilamente, pero cuando usted está visitando a los dijuntos siempre en los cementerios, yendo a visitar, a hablar con ellos, a ponerles comida, flores, usted lo que hace es que al dijunto no lo está dejando descansar en paz, a los dijuntos no hay que hacer eso. Incluso hay unos indianos, o indianos antiguamente tenían esa creencia ingenua de que le metían las joyas, le metían comida a los dijuntos, porque querían que ellos comían después de que se morían, los enterraban con las joyas incluso, son creencias ingenuas de la gente, al dijunto hay que dejarlo descansar, no esclavicen a los dijuntos, no vayan a hacerles más misas, los que tienen ya pues la conciencia despierta, no les hagan misas, no les lleven flores al cementerio, no vuelvan a los cementerios, al dijunto déjenlo ya, denle gracias por todo lo que vivió con él y libérenlo para que él vaya a otros planos y si quiere regresar nuevamente a la tierra que regrese, pero a los dijuntos no hay que usarlos para ganarse lotería, ni para ponerlos a cuidar nada, no esclavicemos a los dijuntos, ese es el consejo que yo les quiero dar a ustedes, si les gusta este video, pues suscríbanse a mi canal Pedro Alzate, una luz en el camino, y si me mandan la invitación, ahí en el Facebook me encuentran como Pedro Luis Alzate, me envían su solicitud de amistad, pues mucho gusto, yo les la acepto para que sigamos compartiendo de todos estos temas que tienen que ver con la parte espiritual y también con la parte física, bueno, un abrazo de luz para todos ustedes, los quiero mucho y sean felices, compartan el video si les gusta, compartan con los demás todo lo que estamos aprendiendo en este tiempo, muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!